La idea nuestra siempre fue mostrárselo a la comunidad, se salvó, lo tenemos restaurado y con la primera licitación tenemos mucha ilusión de la estación, de la restauración y se va a colocar en ese lugar con un tramo de rieles y durmientes entonces va a quedar para que la comunidad vea lo que fue el ferrocarril y lo que luchamos como asociación de detrás del puente que es un logro importante Gracias por ver el video